Gustavo Martínez, exsecretario general de la Presidencia y yerno del presidente Otto Pérez Molina, fue enviado a prisión junto a otras cinco personas señaladas de integrar una red de tráfico de influencias. Debido al fallecimiento de la madre de la jueza Judit Secaida, la primera declaración de los indicados por el caso Redes fue suspendida por la juez Virginia de León y la reprogramó para este martes a las nueve horas. La diligencia de primera declaración de los indicados por el caso Redes en el juzgado quinto de primera instancia penal la conocerá una jueza suplente, Virginia de León, informó el organismo judicial. La juzgadora resolvió enviar a los indicados al Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18 y a las mujeres a la cárcel Santa Teresa en esa misma zona. A Gustavo Martínez, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala lo señalan de tráfico de influencias al programar en la agenda del presidente reuniones con directivos de Howard Energy, a petición de César Medina Farfán. Es así como Martínez gestionó el requerimiento y facilitó que los ejecutivos de Howard Energy se reunieran con Pérez Molina en relación al proyecto eléctrico catalogado como la mayor inversión en Centroamérica por 900 millones de dólares para la construcción de una planta eléctrica. En este caso está involucrado el exministro de Energía y Minas, Edwin Rodas Solares. Con información de Glenda Sánchez e imágenes de Paulo Raquec, reporta para Noticiero Prensa Libre Hoy, José Manuel Pazán.